no hay mas algo, no hay mas algo vamos a hacer una competencia la parte que esta aqui por la parte que esta atras todo el mundo toda la gente que esta atras va a brincar zumba venida, zumba, zumba al pueblo pate oye okey dice, dice que es que vamos a ver al pueblo gringando, gringando gringando, gringando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!